Hola amigos, bienvenido nuevamente a este canal JSA Ecosistema. Vamos a tratar de responder algunas de las preguntas, ya que no se pueden responder en forma virtual tan rápido. Voy a hacer un pequeño video donde hablo un poco de las distintas preguntas que me han hecho con respecto al motor de agua. Yo cuando hablaba de que no funciona, me refiero a que el balance energético no da, porque para producir mucho hidrógeno, el motor es muy voraz, consume mucho. Imagínense la cantidad de aspiración que tiene un motor térmico, y eso hay que alimentarlo para tener la potencia necesaria con una buena cantidad de hidrógeno. Hay varios sistemas, uno es la pila de combustible, que es otra cosa, y otra cosa es ponerle agua salada a un recipiente, generar el hidrógeno con el alternador y consumirlo y decir que eso va a andar y le vamos a echar agua y va a seguir. No, eso no anda, es lo que expliqué en el video anterior. Esto es como una segunda parte del video. Voy a tratar de hablar sobre que han mezclado las cosas. Una cosa es el hidrógeno y otra cosa es el biogás, por ejemplo. Hay un video del amigo Angelito, que si me está viendo, lo saludo, un gran abrazo al colega, y que ha hecho con una persona que ha hecho un digestor, sería que es un aparato que produce biogás. Biogás ya existe, se hicieron hace muchos años experiencias con biogás. En definitiva es el gas que se produce durante miles de años cuando hay materiales orgánicos enterrados, parecido al gas propano, al gas de garrafa. Ahora, ¿qué pasa? Dicen, el vehículo anda con basura, gasura, es una nueva palabra, gasura, gas de basura. En realidad no es basura, porque yo no le puedo poner un montón de piedra, no le puedo poner unos hierros, basura es cualquier cosa que uno deseche, no puedo poner latas. ¿Qué es lo que es? Es un motor que funciona con un biodigestor, bio porque tiene vida, lo que uno llama ahí, tienen que ser materiales orgánicos, que se descomponen y forman un gas. Ese gas es absorbido por un motor mezclado con el oxígeno que toma, igual que un motor clásico que anda gas, un poco de oxígeno, un poco de biogás, el motor sí funciona. Pero no crean que van a poner un tarro, le van a llenar de basura y van a andar con agua. Por supuesto, el agua es para hacer, hacen una especie de melaza o de caldo, de cultivo, donde los microorganismos que se producen ahí, que hay que esperar que se produzca, y si no, echarle alguna levadura para que aparezcan los microorganismos que son los que generan el biogás. Hacen la descomposición de los materiales orgánicos, tomate, papa, todo lo que es orgánico. Si usted pone un pedazo de hierro, olvídese, es una basura que no anda. Quiere decir que es un biodigestor, bio por vida y digestor porque los microorganismos que están dentro del cilindro generan gas. Tampoco es instantáneo, usted pone un montón de tomates espodridos ahí adentro y ya va a salir andando. No, hay que esperar que se regenere, que los organismos le den tiempo y vayan produciendo el biogás. Eso pasa también en la fermentación de los vinos, se transforma en el azúcar de la uva, se transforma, hay una evaporación de carbono, monóxido de carbono o dióxido y es generado por los microorganismos que después se corta la fermentación y se transforma el azúcar en alcohol. Bueno, es una cuestión biológica y hay que usar animales microscópicos que son los encargados de producir ese elemento. Sí funciona, anda, pero tiene que tener un tiempo de producción, hacer una equis cantidad de gas relacionado a lo que va a consumir. Y cada vez que uno llena otra vez el depósito, generalmente se hace a temperaturas de entre 50 y 60 grados porque esa es la temperatura que colabora en que los microorganismos produzcan la fermentación y eso genera gas. Hay veces que han explotado sistemas de baño antiguos, cloacas, ¿por qué? Porque se genera un biogás y son microorganismos que han estado generando gas, gas, gas. Y si usted tira una cloaca a un lugar de residuos con agua, a veces se produce una explosión. Bueno, eso es con respecto, yo lo noté acá, el biogás. Después me dicen que se puede generar hidrógeno con aluminio. Claro que se puede generar con ácidos y aluminio, pero se consume aluminio. Entonces el hidrógeno que generamos es muy caro porque estamos consumiendo aluminio. Es como si le echamos aluminio a un tanque de agua. En una palabra, sí funciona si uno produce hidrógeno de otro lado. Por ejemplo, para soldar usamos el ácido muriático mezclado con pedacitos de zinc para rebajar el ácido. Si usted alguna vez ha soldado con estaño y ha hecho esa prueba, va a ver que hay un montón de gas que sale en ese momento. Ese gas es hidrógeno, pero el costo que tiene poner ácido muriático, que luego se va anulando con el efecto de la reacción y se va consumiendo el sino, en este caso el aluminio, deja de ser un hidrógeno bueno. Es un hidrógeno excesivamente caro. Otra cosa importante, con respecto a las celdas de combustible, yo acá me hice una especie de chequeo de los distintos temas para poder hablarlos así rápidamente. En las celdas de combustible aparece una pérdida importante, que es el calor. Hay que evitar que se caliente porque todo lo que se calienta es energía que estamos gastando para producir el hidrógeno. El mundo, la tres cuarta parte del mundo, de la superficie de nuestro planeta, está formada por agua. Quiere decir que tenemos hidrógeno en forma abundante, pero está combinado con agua y es muy difícil, ya le expliqué, romper ese lazo. No estoy en contra de las multinacionales ni nada. El que lo pueda hacer, que lo promueve y que no me diga que soy un pelotudo porque eso no va en este tema. No, lo trate mal, que se yo, porque ya está, yo tengo otro nivel que no me voy a bajar a ese nivel. El hidrógeno también se ha encontrado con perforaciones muy profundas, hidrógeno directamente que sale del interior de la tierra. Ese hidrógeno es fabuloso porque es un hidrógeno para nosotros bastante económico. Con respecto a la celda de combustible, se usan a veces acero inoxidable o distintos metales en los electrodos. Muchas veces se usa carbón. El electrodo es muy importante porque hay que evitar la combinación con la electrólisis. Me dicen que anda muy bien algún tipo de electrodo. Bueno, el electrodo tiene que ser inerte. Lo mejor que se puede usar es platino, que es un metal que no se va a combinar con nada. O carbón, que también tiene sus dificultades. ¿Por qué? Porque la cuba termina contaminándose y deja de funcionar o la placa se empieza a deteriorar. Por ese motivo se usan placas de acero inoxidable. Tratar de que sean lo más resistente posible a la acción del ácido y a la acción de la electricidad. A ver qué otro tema tenía acá. El motor eléctrico que funciona con hidrógeno. El motor eléctrico que funciona con hidrógeno es hacer funcionar la celda de combustible al revés. Son placas de electrodo poroso y un intercambiador en el medio donde se inyecta hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro. Para formar agua. Esa formación de agua produce energía. La misma energía que tenemos que utilizar para romper el enlace. En este caso estamos uniendo el enlace y nos devuelve energía eléctrica. Pero el hidrógeno es un combustible difícil de comprimir porque es muy liviano. En la tabla periódica, si usted lo ve, está en el primer puesto. Es muy liviano. Al ser tan liviano para tener un kilo de hidrógeno hay que comprimirlo muchísimo. El recipiente que necesitamos tiene que ser muy grueso. Por lo tanto es pesadísimo. Se están haciendo autos con hidrógeno pero se producen en otro lado el hidrógeno. No, le echan agua y el agua solamente como hizo Ehlers-Meyer que dice que solamente andar. A lo mejor lo hizo andar con radiofrecuencia, con otro tipo de sistema. En realidad se ha probado eso porque no se ha podido ocultar lo que hizo esta persona que usó el autónomo con agua. Y hay otro, un español, que no me acuerdo en este momento, que hizo, hacía una reacción química engañosa. Es como si yo le echara de vez en cuando un poco de aluminio. Entonces anda, pero le estoy echando aluminio. Estoy gastando una barbaridad el costo del combustible. No se ve, pero le meto agua y le pongo ácido con aluminio o ácido con zinc y voy generando hidrógeno. A la larga pierdo el zinc y se acabó la historia, pero anda bastante. La otra forma de hacer andar un motor es con carburo, con gas acetileno. Bueno, hay, ha hecho mucha gente experiencia, una piedra de carburo, no sé si ustedes la vieron, que se utiliza en los gasógenos para soldar, produce acetileno, un gas muy explosivo también, y se hacen andar motores, pero consume acetileno, consume la piedra de carburo. Es una piedra cara, cuesta comprarla y lo más barato es echarle un litro de nafta y seguir andando. Si alguien puede lograr que esto funcione bien, los autos que están funcionando con hidrógeno, no digo yo que no funcionan, digo que lo están produciendo afuera, no está el mismo auto generando el hidrógeno, entiéndanmelo, porque el auto no es capaz por autoalimentación del motor generar el hidrógeno que va a consumir. Por ahora, pongámosle aquí por ahora. No me interesan las multinacionales ni nada, solamente yo relaciono los que conozco científicamente. Yo a veces lo he dicho, esta botella va a tener un 250 gramos de agua, no puedo sacar más agua que la que hay acá. Entonces muchas veces no hago el experimento porque ya lo tengo sobre estudiado que no va a andar. Vamos a ver qué otro tema tenía. Hácido muriático y zinc, y el que no sepa hacerlo me dice que el que yo no sepa hacer el tema, no quiere decir que no exista. Bueno, mejor, pero es mi teoría, yo estoy en mi canal y explicando a la gente. Y hay un canal que es el más mentiroso de todo, esto que no lo iba a decir nunca, hay un canal muy mentiroso, que empieza a hacer energía mentirosa, que ese sí que me da bastante rabia, que lo he tratado de, en algunos momentos, de parodiar, he hecho unas parodias. ¿Por qué? Porque pone un alternador y un motor y pa, 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 y saca 5.000 vatios, 10.000 vatios. Miente. Si supiera lo que son 10 kilovatios es muchísimo, es muchísima energía. Y saca, le ponen el nombre, el número 10 kilovatios como un juguete. Y no muestran la cara, y no hablan, ni explican, ni discuten como estoy haciendo yo acá. Hay un suscriptor que quiero que siga en el canal, que me dice que soy un pelotudo. Bueno, es una cuestión tuya, pero no lo soy, ya te vas a dar cuenta. Y tampoco me ofende, quiero que sigas en el canal y sigamos compartiendo conocimientos. A lo mejor soy ignorante. La palabra ignorante, si yo nombro alguno de ignorante, tengámosle en cuenta que significa desconocer algo, no es un insulto. Yo soy ignorante, vos sos ignorante en algún tema determinado. Pero no significa que soy un infeliz, un insulto. Pueden ser ignorantes muchos de los que están conmigo. Y yo también puedo ser ignorante de, qué sé yo, de la operación de un corazón, de la medicina. Puedo ser ignorante del universo, un montón de cosas puedo ser ignorante. Pero no en otras cosas, menos ignorante que en otras cosas. Los suscriptores hay que conseguirlos con calidad, con respeto y con la verdad. Eso es básicamente. Hay muchos youtubers que hacen eso y otros que quieren suscriptores simplemente. Como ese canal que me muestra una moto andando a 300 kilómetros por hora, sale como loco con un tanrito que está hirviendo abajo que es básicamente un disparate. Ahora otra vez. Ah, el hidrógeno verde me preguntaron. El hidrógeno se produce de distintas formas. Se saca de los hidrocarburos normalmente porque un hidrocarburos tiene en la Valencia, así como yo explicaba la fórmula del agua, muchos hidrógenos. Al tener muchos hidrógenos quiere decir que hay mucha cantidad de hidrógeno para sacar. Pero necesita un proceso que es contaminante, entonces es peor producir hidrógeno de esa forma que deja de ser positivo. Cuando hablamos de hidrógeno verde es el mismo hidrógeno de todos. La única diferencia está que la generación de ese hidrógeno se hace con energías alternativas. En el caso del hidrógeno verde se le llama a los que son generados por algas, por eso el color verde, y porque son ecológicos. Pero también se usa mucho la energía solar y la energía eólica y también la energía hidroeléctrica. Hacen la misma electrólisis que hemos estado hablando, de la mejor manera posible, la más eficiente, y generan hidrógeno que se llama hidrógeno verde porque la fuente de generación es verde. Amigo, a ver, creo que no hay más tema, a ver, con respecto a la cantidad de litros, un kilogramo de hidrógeno, los autos que están andando a hidrógeno pueden llegar a ser 100 kilómetros, pero un kilogramo de hidrógeno hay que almacenarla en un cilindro enorme o de fibra de carbono con una pared más fina, que es un material muy resistente, más que el acero, y hay que comprimirlo. Entonces, empieza a ser caro. En este momento, el costo está cerca, a ver si lo tenía por acá, 4.28 euros por kilo aproximadamente producido. Bueno, amigos, podemos seguir hablando mucho más. No sé si me queda algún otro tema acá. Sí, ahí, ah, dice que con un litro de, con 10 litros, exactamente, 9 litros de agua, se pueden hacer un litro de hidrógeno, 9 litros de agua, se hace un kilogramo, perdón, un kilogramo con 9 kilogramos de agua, vamos a hablar en kilos, ya que el litro es igual que un kilo, pero vamos a hablar en kilos. 9 kilos de agua produce un kilogramo de hidrógeno, pero esta agua es desmineralizada. Entonces, si nos vamos al agua de la caniga, de la red, necesitamos 20 litros para producir un kilogramo, o 20 kilos para producir un kilogramo de hidrógeno. Con un kilogramo hacemos 100 kilómetros, está bastante bueno. Y produce 0,33 kilowatt por kilo. Eso después lo vamos a ver en otros videos, podemos seguir charlando. Pero bueno, quiero que sepan que es muy interesante el tema, es mucho más complejo de lo que yo lo di, fue muy básico, es verdad. Hay gente que me dijo que usé la parte antigua de la tecnología, pero bueno, es para que empecemos. Si hay alguien que lo ha mejorado, hay alguien que produce la disociación de una forma más económica, entonces sí va a funcionar, pero por ahora no va a funcionar. Y no me discutan, no va a funcionar, porque falta esa destrucción molecular, cuesta y consume energía. Un auto consume, uno básico, entre 50 y 100 caballos tiene de fuerza, o HP. ¿Y qué pasa? Hay que meterle un kilo de hidrógeno como nada. Y un kilo de hidrógeno es un material livianísimo, difícil de comprimir porque está muy expandido. Imagínense, es un gas que llega a pesar un kilo. Hay que comprimirlo bastante. Las paredes del cilindro son enormemente gruesas, si fuera de hierro, y más pesado que un cilindro de oxígeno, por ejemplo. Y se están haciendo de fibra de carbono. Con eso logran, por ahí, hacer cilindros que están funcionando con hidrógeno. Pero las gasolinerías, iba a decir, bueno, ya no es más gasolinería, sino que son inyectores de hidrógeno. Tienen que llenar el tanque, tienen que llenar el tanque y no lo pueden producir uno en su casa. Por una cuestión técnica. Y el verde es el que se produce con energías renovables. Si lo hacemos con el petróleo, como yo le dije, que el petróleo tiene muchas valencias de oxígeno. Tiene carbono y oxígeno. El que sabe de química se va a dar cuenta que hay varios enlaces de carbono con hidrógeno. Perdón, no oxígeno, hidrógeno. Con hidrógeno. Entonces hay mucha posibilidad de sacarla, pero el proceso no es verde. Lo único verde son las energías alternativas. Solar, eólica, hidroeléctrica y en fin. Nada más. Amigos, seguimos con la discusión. Está bueno, sigan suscribiéndose, comenten y sigamos. Todos vamos a aprender.